¿Qué significa para el colegio de abogados esto que se presentó en el RPI hoy? Bueno, esta primera etapa soluciona muchísimos inconvenientes quizá que tienen los profesionales para poder realizar el pago de los trámites que hacemos siempre, continuamente en el registro de propiedad inmueble. Pero lo importante también son los avances que hay tecnológicos para el registro, tratar de digitalizar todo, de poner en funcionamiento nuevos sistemas que son necesarios para estos momentos que estamos viviendo. Más adelante van a haber otras novedades, diríamos ya con informes digitales que van a poder recibir los profesionales en el usuario o una vez logueado en su propia casilla, diríamos, que eso se va a reemplazar de manera digital, van a recibir los informes y después lo vamos a poder acompañar en los expedientes. Así que bueno, esto es grandioso para nosotros y también para el interior de la provincia, porque muchos profesionales que están en el interior antes tenían que hacer estos trámites a distancia, a través de gestores y hoy por hoy lo pueden hacer, pueden hacer el pago de manera digital. Así que cuando lleguemos, cuando todo se digitalice, cuando todo se pueda hacer de manera virtual, va a dar mucha solución y mucha celeridad a todos los procesos. ¿Cómo está la actividad? ¿Cómo están litigando en este tiempo de pandemia? Bueno, como todos saben, ya hemos salido de la feria extraordinaria, estamos trabajando muchísimo con el expediente digital, con la notificación electrónica. Bueno, la pandemia trajo la necesidad de impulsar el expediente digital, es decir, terminar de armarlo de manera que los profesionales puedan trabajar directamente con el expediente digital de su estudio para no concurrir a los juzgados. Y bueno, creo que es el futuro, ¿no? Es decir, la idea de despapelizar, de que el abogado pueda estar trabajando de manera inmediata, sin trasladarse, porque la verdad que hay un trastorno trasladarse hasta los juzgados, esperar los turnos para la vista de expediente, para llevar escrito, es decir, de esta manera también se va a agilizar la justicia del lado de adentro, ¿no? Porque los tiempos se van a cortar, todo lo que sea informe se va a poder hacer de manera digital, también incluso en un futuro las comunicaciones con el registro de la propiedad inmueble y el juzgado también va a poder ser de manera digital. Así que esto trae un avance. La sociedad aprendió a sacarle de alguna manera el fruto a esta pandemia para poder agilizar todos los procesos digitales y nos estamos adecuando a un nuevo formato que va a permitir más tiempo también para la vida cotidiana.